Capítulo número 12 La prueba del servicio En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía. Aquí comienza un nuevo archivo. Me escribió Jim el 3 de enero de 1950. En la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo a los cálculos convencionales. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué importancia tiene que yo sea uno de los elegidos sobre los cuales ha venido el final de los tiempos? Me da una sensación de destino, como le escuché decir a Stacy Butt. Pensar que vivo en unos días tan cercanos a la gran precipitación. Los ancianos se dedicaron a hablar sobre profecía en nuestra reunión de oración la otra noche. De repente, el hermano Jim me miró directo a los ojos y dijo Estamos a 40 años del reinado milenial de Jesucristo y creo que este cálculo es moderado. Esta noche, en la cena, papá dijo Los niños que nacen hoy van a ver la culminación del siglo. Yo prefiero considerar esto lentamente, Beth, a base de pequeños momentos a la vez. ¿Qué relación tengo prácticamente con el final del siglo? ¿O es apasionante pensar que nuestros ojos vayan a ser tan bendecidos que vean a Jesús? ¿Qué vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse? ¿Qué significa la enormidad de la fe en un Cristo que regresa en un momento semejante? ¿Cuán malo parecerá todo, a excepción de la fe puesta en la persona de Cristo? Cuando Él venga, ¡ay! ¡Qué pérdida es la vida vivida bajo el resplandor de cualquier otra luz! Sí, leí con ávido entusiasmo la editorial de la revista Life sobre el hecho de que Estados Unidos no haya podido producir un buen arte debido a la falta del sentido del pecado la semana pasada. Hasta llegué a pagar 20 centavos por esa tonta revista. Esto denota cómo se balancea el péndulo que va de un realismo lleno de temor a un modo de pensar un poco más suave, seguramente menos definido. El pesimismo, el paliativo de todo panteísmo, es una píldora amarga que no le cae bien al hombre, el mamífero que ríe. El estadounidense perezoso, sin ningún entrenamiento, encontrará palpable la melosa mentira del falso profeta. La neortodoxia estará de moda, la unidad de la iglesia, el patriotismo, Dios, el tópico común de conversación, pero no la ortodoxia de Pablo, ni la iglesia de Cristo, ni mi Dios. En vano conspiran los pueblos. Una carta posterior comenta mi respuesta a este párrafo. Comparta tus sentimientos sobre la nota editorial de la revista Life. Espero no haber manifestado una nota de desprecio en mi tono. Los que desprecian no están en el camino de la justicia. Neche hizo que sus discípulos aprendieran a actuar con gran desprecio. Cristo les enseñó a los suyos la gran comisión y un sentimiento de ternura, no un sentimiento de amargura, como dice Bouyan. Las entrañas de la tierra vienen a ser los peregrinos. Maxwell cita algo de Carly este mes de manera similar. El desprecio es un elemento demasiado peligroso para tomarlo en broma. Yo pienso que ambos necesitamos esto. La crítica de las cosas en general es algo muy distante de una vida que se quiere asemejar a la vida de Cristo. Y estoy seguro de que la actitud saludable hacia las recientes palabras del Señor Luz acerca de la fe consiste en regocijarse. La carta del 3 de enero continúa. Las erupciones volcánicas que imaginamos como explosiones congeladas sobre el monte Hot son puramente blancas y se vieron deslumbrantes contra el cielo azul del miércoles pasado. Subimos un grupo otra vez ayer y esquiamos todo el día. Me siento como el primer día después de entrenamiento para aprender a caer en la lucha libre. No tengo nada de esquiador. Por lo general, voy a parar a un banco de nieve suave pero frío. Es un deporte mucho más emocionante que el patinaje, aunque no soy mejor en esquí que en patines. Cayó nieve aquí el domingo pasado por la noche. Tenemos unos 5 centímetros de nieve en este momento. Pero para mañana están pronosticados lluvia y ascenso de las temperaturas. La luna llena sobre la nieve, los árboles de hojas perennes, la mancha color escarlata en el acebo y el silencio. Son docenas los pasajes de Servil que me vienen a la mente. De alguna manera, me divierte cada vez que tú citas algo de él. Creo que nunca había conocido a otra persona que lo tomara en serio. Recibí mi carta de aceptación del campamento Wake Cliff para este verano. Un campamento de estudio en Norman, Oklahoma, conducido por el Instituto de Verano de Lingüística, en afiliación con la Universidad de Oklahoma. Siento que el Señor me va a hacer pasar un tiempo allí. Así vaya la India o la América del Sur. El proyecto de la Guayana inglesa va muy despacio. Por lo tanto, es probable que pase mi primavera aquí. Le pido al Señor que se abran más puertas para la palabra. ¿Y tú? Oh, que Dios haga que su palabra se enfrijunda rápidamente. La Junta Directiva de la Escuela Secundaria Cristiana me confirmó que seguía estando en pie el ofrecimiento de llevar a cabo dos semanas de reuniones en su escuela. Desearía que reclutaras a algunas personas para que me ayuden a orar a este respecto. La serie va a comenzar el 15 de enero, en sesiones de media hora por las mañanas. Nunca he hecho nada parecido y me siento bastante insuficiente para una multitud de mentes activas como las que ellos tienen. Oro para que el Espíritu Santo haga su obra de exaltar, levantar y glorificar a Cristo ante ellos. El diario continúa el 4 de enero. Últimamente he estado meditando en los efectos acumulativos tan extremadamente peligrosos que tienen las cosas terrenales. Uno podría tener buenas razones, por ejemplo, para querer una esposa. Y se puede tener una legítimamente. Pero con una esposa viene el dilema proverbial de Peter, el que comía calabaza. Tenía que encontrar un lugar donde mantenerla. Y la mayoría de las esposas no aceptarían los términos que proponía Peter. Así que una esposa exige una casa. La casa con el tiempo exige cortinas, alfombras, lavadora de ropa y demás. Una casa con esas cosas pronto debe convertirse en un hogar. Y los niños son el resultado que se busca. Las necesidades se van multiplicando con el tiempo. El auto exige un garaje. El garaje tierra. La tierra un jardín. El jardín herramientas. Y las herramientas hay que afilarlas. Pobre del hombre que quiera llevar una vida sin enredos en mi siglo. Lo que dice 2 Timoteo 2.4 Es imposible en los Estados Unidos si uno insiste en tener una esposa. Yo aprendo de esto, que la vida más sabia es la más simple. Que se vive solo cumpliendo las exigencias básicas de la vida. Techo, comida, ropa y cama. Y aún, estas cosas pueden convertirse en productoras de otras necesidades si uno no se cuida. Ten cuidado, alma mía. No vayas a complicar tu medio ambiente de tal manera que no tengas ni tiempo ni lugar para crecer. No es de extrañarse que Dios se lleve en la juventud a quienes yo hubiera dejado en la tierra hasta que fueran viejos. Dios está poblando la eternidad y no debo restringirlo a los hombres y mujeres ancianos. 10 de enero Los anuncios sobre la nueva teoría de la gravedad de Einstein en la cual no he podido entender nada provocaron no poco revuelo en las noticias de esta semana. Todo lo que veo es el proceso de integración otra vez en funcionamiento. La idea de un mundo de Wilkie, el gobierno del mundo, el consejo mundial de iglesias, la unificación de ideales y ahora la explicación de todos los fenómenos sobre las bases de una fórmula única. Estas son las señales del fin. Los hombres se encontrarán con una unificación social, religiosa, política y técnica. Pero, ¿dónde encontrarán una integración moral, un común denominador entre Dios y el diablo? No hay unificación ni entendimiento entre ellos sin tener en consideración al Dios del cristianismo. 11 de enero Recibí más cartas alentadoras de Pris Hoy. Gracias a Dios por la fe que me dio para creer por él aquella primera noche de noviembre. Da la impresión de que crece a diario. ¡Qué fiel es mi Dios! A pesar de la especie de desesperación que algunas anotaciones de este diario revelan, Jean se fortalecía en las horas largas que pasaba ante el antiguo escritorio de tapa corrediza que tenía en su dormitorio para enfrentar los conflictos posteriores. El 19 de enero, a pesar de su propio desaliento, pudo escribir una carta que fue de gran aliento para mí. Yo estaba pasando por el temor de tener que enfrentarme a una decisión. Esta fue su respuesta a mi carta. Oro por ti, para que todos tus recelos sean transformados en acciones de gracias. Recuerda que la sombra de una cosa muchas veces supera grandemente en tamaño a la cosa misma, sobre todo si la luz está baja en el horizonte. Y aunque el temor al futuro podría estar alardeando de la oscuridad mientras te aproximas, la cosa en sí misma podría no ser más que una manchita vista desde lejos. Oh, si Él nos restaurara ese aspecto desde un lugar lejano, para ver como Él ve, para recordar que Él nos trata como hijos. Me vienen a la mente unas palabras de M. Carmichel. El diario manifiesta las evidencias de que Dios le estaba ofreciendo la oportunidad de dar algo de lo que había estado recibiendo. 15 de enero. Estuve en un desierto toda la mañana. Mucho tiempo sobre mis rodillas, pero sin fervor ni deseos de orar. Tampoco pude prestar atención para escuchar a Dios en el estudio de la palabra. ¿Qué tienen de bueno los comentarios, las ideas, los dones y todo lo demás, si no hay un corazón para Cristo? Oh, qué flujera siento en mí ahora. Perdí la mitad de un día. Tenía que hablar en la capilla de la escuela secundaria cristiana otra vez, pero debido a la nieve, la escuela estuvo cerrada. Algo bueno, porque de todos modos no tenía nada que decirle a los chicos. 18 de enero. Hablé de la comunión con Dios en la enfermería y en la reunión de estudiantes de medicina. Creo que estuve divagando e hice muchas bromas. Debo aprender a ser más sobrio, Señor, en asuntos serios como estos. Con cuán poco cuidado manejo la palabra santa. Con cuanta improvisación peligrosa. Ayúdame, Señor. Concédenme el poder de tu espíritu en mi ministerio y en mi personalidad. Siento que le falté al Señor al investigar tanto para el sermón y no invertir suficiente tiempo para que la Escritura me hablara. 23 de enero. Esta noche estoy descorazonado debido a mi falta de disciplina. ¿Cómo me atrevo a ser tan descuidado y con todo predicar como lo hago? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Como he sido enseñado y he enseñado a otros a ser firmes con ellos mismos. Pequé por trabajar de más todo el día en mis estampillas, sabiendo que lo habría debido dejar para otro momento. Oh, qué hipocresía, qué corazón de pecado y cuánto engaño hay en esto. Padre, perdóname y no permitas que aquellos que confían en ti en la capilla de la escuela secundaria mañana sean avergonzados por este motivo. Libérame de esta fuerte conciencia de pecado. No permitas que tome dominio sobre mí. Te pido que me des un espíritu de perdón. No solo el estado de su propia alma era objeto de tanto lamento, sino el estado de su propia generación también. 24 de enero. Hay generación tolerante que les paga a los profetas y acaricias a quienes han sido enviados a ti. ¿Cuánto mejor habría sido para ti y para ellos que hubieran encontrado la muerte en tus manos? Maldito sea tu brazo de Judas, maldita sea tu simpatía. No habla bien de ti, además de lanzar una terrible condenación sobre tus profetas. Hay generación que escuchas pero no sientes, escuchas pero no te duele, escuchas pero no conoces el dolor ni el bálsamo sanador y agradable. Dime, ¿se apagan todos los fuegos menos el del infierno? Maldita sea esta tibieza, ¿acaso no tenemos un fuego que odiar? ¿Acaso no hay llamas que detengan a nuestros profetas? Muéstrame un corazón ardiente, déjame ver un solo fuego terrenal con verdadera pasión. Uno celestial consumido por las llamas eternas de Dios. En ellos encontraría excusa para ti, mi generación engañosa, amiga de fingir y carente de gozo. Bien ha dicho tu propio poeta, tú vives y mueres como el buey, cojeando y con los ojos tristes. 4 de febrero No pude extraer nada en lo absoluto de la palabra, no hubo fervor en la oración, había alboroto en la casa, el agua fría y los dolores de cabeza ocasionales han hecho que las cosas espirituales parezcan menos preciosas toda esta semana. Me doy cuenta de que debo obligarme a mí mismo a estudiar, siguiendo el deber de la conciencia para obtener algo de las Escrituras, por las que a veces carezco de deseo. Es importante aprender a respetar y obedecer el deber interior, para que la piedad sea un estado del alma en mí. Es mejor que no dependa de un impulso placentero que me lleve delante del Señor. Más bien, debo responder a los principios que sé que son correctos, tanto si siento que los puedo disfrutar, como si no. No entiendo por qué nunca he visto en Estados Unidos cosas como las que escriben los misioneros. Esa sensación como de desvainar la espada, el olor a guerra con los poderes demoníacos. También la unidad entre los cristianos en el campo misionero, una unidad forzada por la embestida de un enemigo real. Satanás no nos parece real, aunque hablemos mucho de creer en un diablo personal. Como resultado, nuestra guerra espiritual se vuelve esta guerra fingida entre sombras, una guerra fría de palabras agotadas. No hay gritos, más bien bostezos. La risa por largo tiempo es sofocada, solloza en nuestras asambleas. Pobres de nosotros, no nos hemos sometido al sacrificio. No nos imaginamos el poder del llamado que Dios nos ha hecho, su poder para arruinar y para reactivar, su fortaleza para asesinar. La ley del Yukon de Servis tiene algunas palabras peculiares, aplicables a la vida, que yo pienso que Dios nos llama. No me envíes a tus tontos y débiles, envíame al cuerdo y fuerte, fuerte para la ira de la batalla, cuerdo, porque mi hostigamiento enloquece. Envíame hombres preparados para el combate, hombres preparados hasta la médula, rápidos como la pantera en el triunfo, feroces como el oso en la derrota, paternales como un perro fiero convertido en padre, fundidos en el horno de fuego. Y espero por los hombres que me puedan ganar, y no me van a ganar en un día, y no me van a ganar con debilidades, sutilezas, amabilidades y serenidad, sino los hombres con el corazón de vikingo y la fe sencilla de un niño, desesperados, fuertes, que no se les da cobarde ni el temor ni la derrota. A ellos los pondré entre mis tesoros, a ellos los saciaré de pan.